Un placer el volver a saludarte. Hoy quiero que conozcas el verdadero significado del amor platónico. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te sugiero suscribirte a mi canal, aquí encontrarás los temas de tu preferencia. No olvides activar la campanita, así no te perderás ninguno de mis vídeos. A modo de introducción te cuento que con el pasar de los años, o más bien con el pasar de los siglos, el concepto de amor platónico ha sufrido una modificación tal que ha dado un giro de 180 grados y ahora te explico el porqué. En la actualidad el amor platónico no es más que un amor imposible, un amor que es inalcanzable. Este concepto puede referirse a un amor a distancia, donde se pone de manifiesto la fantasía, donde se idealiza a una persona, donde solo existen buenas cualidades y no existen defectos, y puede existir un elemento sexual de forma imaginativa. De seguro alguna vez te has enamorado de alguien que sueñas tener a tu lado y que sabes perfectamente que no va a suceder por muchísimas razones y motivos. Ahora bien, eso es lo que significa el amor platónico en nuestros días, pero lo que pensaba el gran filósofo griego Platón del amor es totalmente diferente. El amor tiene que ser algo maravilloso, es profesar la admiración entre dos personas mutuamente, es encontrar la belleza del alma, más allá de la belleza física y de las apariencias, es valorar las virtudes en esa persona, conocer cada vez más de ella, querer recorrer el camino de la vida juntos, siempre de la mano de la verdad, siendo esto un hecho totalmente posible. A grandes rasgos, eso dijo el filósofo griego Platón sobre el amor, y por supuesto no tiene nada que ver con el concepto de amor platónico que tenemos actualmente, que básicamente es un amor imposible e inalcanzable. La única relación que pudiera tener lo que dijo Platón con lo que hoy pensamos del amor platónico, es que es casi imposible que dos personas se unan en el amor de una manera tan perfecta, y esto debido a que vivimos en un mundo de apariencias, de conveniencias, de pura satisfacción personal, donde en muchas ocasiones el verdadero amor pasa a tomar un papel secundario. En resumen, ya conoces que es el amor platónico según el filósofo griego Platón, ya te toca a ti escoger cómo utilizar la expresión de amor platónico. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.